Bueno, Arracha León, Justioy, buenas tardes. Directamente al grano, creo que hoy hemos hecho un ejercicio de responsabilidad a todos para lanzar una imagen de compromiso conjunto que creo que necesitaba este país a los mercados internacionales. Estamos atravesando una situación de gran dificultad, una crisis como la que no hemos conocido nunca y en una situación como esta se necesitan objetivos claros y compartidos, se necesitan respuestas adecuadas a los objetivos y se necesita corresponsabilidad de todos en esas políticas consensuadas. Y hemos llegado a una serie de acuerdos generales que desde luego no ocultan ni cambian lo que también son diferencias manifiestas, pero creo que el ejercicio de hoy era de responsabilidad y de trasladar una imagen, como digo, de compromiso conjunto. Si quieren voy un poco al hilo de lo que ha sido el documento y cómo hemos ido también interviniendo en él, porque el primer párrafo del documento lo que hacía era decirnos que casi la culpable de la crisis y de que no creciéramos económicamente era el paro o el déficit o la deuda y eso son las consecuencias de la crisis. El que no crezcamos económicamente se debe a la ausencia de políticas de crecimiento y eso lo hemos introducido. En este documento hace falta políticas para controlar el déficit, para hacer ajustes, es verdad, pero sobre todo necesitamos políticas de crecimiento económico y de generación de empleo y eso lo hemos introducido en este documento, en varias partes, pero ya en su primer párrafo. Nosotros hablábamos también de que era necesario acordar un reparto del déficit permitido interno dentro de España, entre el gobierno central y las comunidades autónomas, diferente al que existe en estos momentos y en este asunto es evidente que hay una discrepancia, porque no se pretende hacer para el 2014, no para el 2013 y nos parece que era necesario un reparto más justo y sobre todo más real, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas somos las que soportamos el mayor gasto público de este país porque somos las que sostenemos los grandes servicios públicos como la educación, la sanidad, la justicia, la seguridad, etcétera. Hemos introducido también en el documento que para buscar el equilibrio presupuestario no se puede hablar exclusivamente del gasto y seguir sumando recorte sobre recorte porque eso no está solucionando nada, sino que también necesitamos abrir un debate sobre una necesaria reforma fiscal en profundidad que nos acerque a Europa en presión fiscal y en el documento se acepta abrir esta reflexión sobre nuestro sistema tributario para hacerlo más eficiente y más equitativo. Cuando se habla de políticas de crecimiento yo he planteado que lo que no se pueden es recortar todas las políticas que precisamente procuran ese crecimiento, que no se puede parar de golpe la inversión pública, que no se puede reducir a su mínima expresión la inversión en I más D, ni cargarse la investigación, ni recortar la educación y el documento ha aceptado por fin concretar algunas de esas vías esenciales del crecimiento mediante la apuesta por el I más D más I y la referencia a las inversiones públicas productivas. No han sido aceptadas, pero también hemos puesto en valor el significado de la educación en este país como inversión de futuro. Hemos introducido también que los esfuerzos tienen que ir encauzados no exclusivamente a la política del control del déficit, sino que tienen que servir para sostener el estado del bienestar, para financiar nuestras políticas sociales y nuestros servicios públicos y se ha reconocido expresamente así en el documento en varios de sus apartados y también, esta ha sido más compartida por todos los presidentes, hacer una afirmación rotunda. En España, las comunidades autónomas no somos el problema, somos parte de la solución y así aparece expresamente en el documento. A partir de ahí, bueno, también hemos introducido en el punto cuarto para evitar dudas que cuando hablamos de que Europa o que necesitamos disponer de instrumentos que garanticen el acceso a la financiación adecuada, aquí no estamos hablando del rescate. Estamos hablando de que el Banco Central Europeo no puede ser o que no puede tener el papel que tiene hasta este momento. Es decir, la mayor institución financiera de la historia del continente no puede dedicarse exclusivamente al control de los precios. Tiene que convertirse también en prestador de última instancia para los países que lo necesitan. Bueno, como digo, este ha sido un acuerdo que creo que es bueno para el conjunto del país y que demuestra el ejercicio de responsabilidad, pero que no oculta, y así lo he manifestado yo esta mañana en la reunión, que tenemos discrepancias absolutas con la política de recortes del Gobierno de España. Estamos radicalmente en contra de esos recortes que afectan a los instrumentos de igualdad de este país, como la sanidad o la educación. Esa política de recortes que nos ha dejado prácticamente sin inversiones públicas o que reduce a la mínima expresión, como decía antes, el I más D, que son los instrumentos que tenemos para crecer y estamos radicalmente en contra de esas políticas que vía decreto lo que pretenden es una recentralización del Estado pasando por encima de nuestras competencias y del autogobierno, cosa que no estamos dispuestos a asumir de ninguna de las maneras. Incluso le he llegado a pedir al presidente que retirara los recursos que tiene contra los decretos en materia, por ejemplo, de sanidad que tenemos elaborados en el País Vasco. Pero bueno, hoy no quiero destacar tanto las diferencias que existen y que seguirán existiendo, sino el que hemos sido capaces de hacer este acuerdo o este ejercicio de responsabilidad y de entendimiento. Sí, a ver. Yo, solo para acabar con este tema de la petición de retirada de los recursos, si ha recibido respuesta a la petición de una forma de dos. Y luego creo que también tiene intención de ofrecer o proponer un pacto de lealtad entre administraciones públicas. No sé cómo ha quedado esto, si ha habido respuesta o no. No, ha quedado en una reflexión que es una propuesta, en el fondo, que algunos más hemos hecho, más bien los socialistas, que es que la conferencia de presidentes está muy bien, seguramente hay que reunirla de manera más habitual, que hay otro tipo de organismos, consejos financieros o de políticas sectoriales, que está muy bien, pero que este país lo que necesita de verdad son órganos de encuentro territoriales que permitan a las comunidades autónomas corresponsabilizarse también de la gobernanza en España, es decir, reforma del Senado para convertirla en Cámara Territorial. Sí. ¿Es un poco más definida y estructurada o se contentan con la reforma del Senado y lo que va proponiendo el PSC? Y si usted se siente… ya es que va todo lo mismo. Si usted se siente cómodo con la decisión del PSC de poner por escrito una defensa del derecho a decidir. Vamos a ver, esto es al margen de lo que ha sido la conferencia de presidentes, ¿no? Porque una cosa es que hablemos, o yo haya hablado, lo mismo que el presidente de Andalucía, de la necesidad de la necesidad de avanzar hacia esa corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gobernanza del conjunto de España, o la mejora de las relaciones entre comunidades autónomas porque no existe un órgano en el que los que tenemos competencias y capacidad de autogobierno nos encontremos para poner en común nuestras competencias, nuestras políticas, nuestras medidas e incluso para ayudarnos unos a otros, para colaborar. Y, por lo tanto, hacemos esa apuesta de la reforma del Senado, que es una apuesta federal, en el fondo. Yo me siento muy cómodo en una apuesta federal. De hecho, pertenezco a un partido federal y federalista. Y creo que España necesita ese órgano territorial y necesita lealtad institucional. Es decir, lo que no se puede admitir es que, como decía antes, vía decreto se invadan competencias permanentemente. Si hay un reparto competencial, lo que tiene que haber es lealtad en ese reparto y no intentos de recentralizaciones encubiertas, como hemos visto con algunas cosas en materia de sanidad, de educación y de algunas otras cosas más. A partir de ahí, esta es mi posición. Y esta es la que defendemos los socialistas vascos y siempre hemos defendido los socialistas vascos. Ahora, en Euskadi estamos ya a punto de empezar una campaña electoral donde lo que se tiene que hablar es de qué proponemos con lo que ya decidimos. Porque decidimos prácticamente todo lo que afecta a la vida de los ciudadanos. Entonces, en lugar de echar valores fuera sobre hipotéticos derechos a decidir futuros, lo que tenemos que hablar es de lo que decidimos ya en el presente y no otras cosas. Espera, perdona. Sobre el rescate que es la LEA o la posible petición de ayuda, quería saber si han sido informados, si han sido consultados, o si usted cree que deberían ser informados o consultados los presidentes autonómicos sobre una cuestión de tanta gravedad. El presidente del Gobierno sobre este asunto ha dicho en la reunión privada lo mismo que dice en público. Que antes de pedir un rescate se tienen que saber en todo caso qué condicionantes trae detrás el rescate, cosa que él dice que todavía no se sabe. Y además, en caso de pedirlo, los países europeos tienen que admitir ese rescate. Con lo cual no tenemos más información de este asunto de la que pueden tener ustedes. Creo que en caso de que exista esa pretensión de pedir el rescate, el presidente del Gobierno no solo tiene que informar a los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno tiene que informar al país y tiene que informar a la sociedad española, porque yo no conozco rescates gratis. Y por lo tanto, cuando se habla de condiciones y condicionantes, todos debemos de saber a qué nos estamos refiriendo y dónde se van a poner las cargas y las consecuencias de ese rescate. Y en función de eso, adoptaré una posición que en este momento no puedo tener, porque, claro, a mí si el rescate me supone más cargas a los que ya han pagado buena parte de las consecuencias de la crisis, léase pensionistas, jubilados, funcionarios, desempleados, etcétera, etcétera, pues creo que con eso no solo no estaríamos arreglando nada, sino perjudicando casi todo. Sí. Yo le quería hacer una pregunta. Han llegado a un acuerdo sobre el compromiso de reducción del déficit, pero, sin embargo, el Gobierno no cede ni en relajar los objetivos de déficit para 2012, ni tampoco en 2013, y solo abre la puerta para 2014. Yo no sé si eso es una pequeña derrota de las comunidades que sí venían con esa intención. Bueno, el compromiso del déficit es que ya lo traíamos. Ese compromiso que se adopta con la Unión Europea ya lo teníamos asumido todos, y, de hecho, en este mismo ejercicio presupuestario todos estamos haciendo esfuerzos, ajustes, ahorros. Estamos deshaciéndonos de lo prescindible para cumplir ese objetivo, y seguramente unos mejor que otros acabaremos cumpliéndolo. Desde luego, Euskadi lo va a cumplir a rajatabla. Es verdad que había una petición, que he sido el primero en expresarla en la reunión de esta mañana, de que el reparto del déficit para el año 2013 se hiciera de otra manera, es decir, manteniendo el compromiso de déficit que tenemos con Europa, del 4,5%, que la distribución interna fuera diferente, que no fuera un 0,7% para las comunidades y un 3,8% creo que es para el Gobierno central, porque las comunidades autónomas somos las que soportamos buena parte del gasto público porque somos las que ofertamos los servicios públicos. Y, por lo tanto, en el reparto interno de ese déficit deben de considerarse todas estas cuestiones, deben de considerarse el gasto, deben de considerarse los inglesos, incluso debe considerarse la deuda de cada uno para ser justo y para ser realista. Y, de verdad, ahí ha habido una discrepancia. Han admitido hacerlo para el año que viene, pero no para este. Sí. Bueno. Una pregunta. Una cosa a referencia a esto. ¿La petición de revisarlo para 2014 ha sido una petición de las comunidades autónomas también para acercar posiciones o ya venía el Gobierno? No, ha sido ante la petición de algunas comunidades de que se revisara para este año ha ofertado esto, pero que no ha cerrado el acuerdo o el convencimiento de todos. Pero, bueno, quiero dejar manifiestamente claro que el compromiso que mantenemos con Europa para el déficit lo mantenemos, lo asumimos y lo cumpliremos. Quiero decir que no se traslade ninguna imagen de que no estamos dispuestos. Otra cosa es que lo reorganicemos de manera diferente, ¿no? En función de qué gastos tiene que sostener cada uno. Nada más. Bueno, Esquerra y Casco. Gracias. 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 Gracias.